Hubiéramos así porque el presidente nos mandó a dar una casa con todas las condiciones y yo le agradezco a que el Estado me haya dado esta casa, pero una casa terminada, ya dice una casa terminada, donde me pudiera ayudar con el niño y con la necesidad que tenemos del coronavirus, fuera para que aquí hubiera agua y no lo hay. No sirve la situación de la casa, no sirve, se moja, cualquier ventolera cae el agua, se mojan las camas, entre el agua, no sirve, está crítica la situación, una madre como yo con siete muchachos y lo que estoy pasando es crítica la situación entre la mosca y el agua, ya yo no hallo donde meterme y he ido donde quiera y nadie me da respuesta contundente.